Poco a poco conseguí Fija tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo noto raro estás De mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán A una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que atrás de mí no dejes piedra sobre piedra Ven, atrévete Y quizás tengas razón Que me puede corazón Si va atrás de algo especial No te arrepentirás Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que atrás de mí no dejes piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que atrás de mí no dejes piedra sobre piedra Ven, atrévete Que atrás de mí no dejes piedra sobre piedra sobre piedra Que sí solo se dan La versión rockera de Meire Carvalho Bien, la semana anterior hizo Mariachi Grupo Y ahora hace Rog en Español ¡Meire! ¡M Soph! te sentiste? Bien, ¿por qué no me apretara el botón? ¿La estabas pensando que tal vez? Sí, yo pensé que sí. Pues no, terminó la canción, además debo decir con todo respeto, creo que te ves hermosísima. Muchas gracias. Un nuevo de rock. Impresionante. 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 Exacto. Oye, te preparaste mucho, ¿te gusta el rock a ti o no? Sí, me gusta. Más de Alejandra, me hace muy bonito su estilo y así, sí me gusta. Oye, y la canción dice Mala Hierba. ¿Tú eres mala hierba o buena hierba? Yo soy las dos. ¿Ah, sí? Sí. Soy mala y buena. Eso, muy bien. Bueno, ahí está lo que dice el grupo. Vamos ahora a la crítica. Vamos a iniciar con quien te puso este reto, Jorge Romano. Me encantó el reto. La verdad es que era uno de los retos más complicados de de esta semana y creo que has crecido muchísimo, Meire. Muchas gracias. Hay buena, buena actitud. Parte de lo que se pidió era ese histrionismo y que tomaras un personaje y vi distintas capas de Meire, ya no siendo Meire robot. me gustó, definitivamente hay cuestiones vocales que hay que mejorar. No estás en el punto en el cual creo que sería tu tope, pero de todo el grupo eres la persona que tenía mucho más campo de oportunidad y lo estás aprovechando. Vas por buen camino, tienes que mejorar mucho y te felicito. Muchas gracias. Bien, logramos el reto. A ver, muchachos. O sea, ahora sí se dijo algo bien y nadie dice nada. O sea... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Rocío Banquets. Yo creo que el maestro sintió un poco de miedo con todos los compañeros técnicos. Son de temer. Sí son de temer. Porque Meire, para mí sí fue un desastre total vocalmente. Me da mucha pena decirte, no te veías preciosa, el performance fue muy padre, todo lo que montó Thunder, todo el equipo que son... hacen milagros, pero vocalmente a mí no me gustó y no la... tampoco la interpretaste, o sea, yo no sentí esa deficiencia vocal, pero con las ganas de interpretarla y de hacernos sentir. Perdón. Dijo que un desastre total como la canción dice. ¿Está bien? Sí. Si ella crece eso, yo tengo que respetar lo que dice, ¿no? Que más que ella, que es una súper cantante. Muy bien. Bueno, Patricio Borghetti. Meire, a pesar de mi amistad con tu club de fans, me inclino hacia la maestra porque... No estuvo... Lo mejor del número fue la puesta en escena, el Thunder y compañía hacen milagros, hoja por hoja la pusieron ahí, la silla que bajaba, te ves espectacular, eso lo concedo, la verdad, sí, pero hubo algunas cosas, unas inconsistencias vocales que a estas alturas ya no debería estar. Bueno, te veías espectacular, me voy a quedar con eso, nada más. Gracias. Mira, dice Ceci, qué bien hecho, Mary, a mí sí me gustó, a nosotros también nos gustó. Vamos a las calificaciones. Rocío Banquez. Seis. Cuidado, ahí viene Horacio. Horacio Villalobos. Cinco. Jorge Romano. Para mí es un ocho. Ocho, Está bien. Bueno, pues... Uno te puso ocho y Horacio te reprobó. Eres mala hierba y buena hierba. Mala hierba y buena, y hay malos y buena hierba. Ah, ok, 25 juntos, falta la calificación secreta. La brasileña más mexicana. Qué visto, qué bárbara, ¿eh? No, me gustó mucho cantar esta música, está muy bonita, con la letra de ella, es muy linda. Cómo no, cómo no. Y me gustó también poner la ropa de Charro, ¿no? Está bien, para sacar un buen de fotos. He podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Creo que hoy, sí me pudieron dar más puntos que jueves. Jueves yo canté horrible, me dieron buenos puntos y hoy que canté más o menos, me dieron malos puntos. Le despedimos con un gran aplauso a... Cristian Carrasco. Una gran voz porque usted lo decidió se quedó a pedir en esta competencia. La lástima por Cristian que salió, lo quiero mucho. Ya ves, ya ves. Que cantamos iguales, ¿no? Yo creo que Cristian es buen cantante, es mejor que yo. Tenemos una canción de Alejandra Guzmán que es mala hierba. Esa es la que no la conozco. Ajá. Esa la conozco nada más el maestro Romano. Sí, no, 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 no. Sí, 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 sí. Es conocido. Sí, sí, sí. Sé que soy un desastre total que se oma la hierba. Ay, ya estuve viendo a Alejandra Guzmán cómo hace un escenario que se cae en el suelo y así voy a intentar hacer algo así parecido. No, eso es una probadita. Dicen que soy una hierba. Soy un desastre total, eso sí. Quiero cantar.